La principal pregunta y creo que el principal problema que tiene el pueblo es que el intendente no viene. Y en eso no van a tener problema en Arroyo Dulce porque de los candidatos que hay de los cinco, por lejos soy el que más viene de Arroyo Dulce. ¿Tiene algún candidato para delegado a Arroyo Dulce? Tenemos hablado un par de personas pero hoy no podemos todavía decir en una recorrida de todas las delegaciones que sabíamos la posición de Romero que era no seguir más, no importa el signo político del que gane. Y en las demás localidades la mayoría, no hemos terminado de recorrer, nos han manifestado que su intención sería continuar. Desde Progresistas, que es como se llama nuestro espacio, creemos que donde los delegados se han desempeñado bien no pueden hacer un cambio de un día para otro como proponen algunos que andan poniendo pasacalles con los nombres de sus futuros delegados. La solución es cambiar todo, nosotros creemos que no, pero sí a todos le hemos planteado, a los que pueden continuar, que no vamos a ser flexibles, digamos estamos con la misma posición que tuvimos durante el gobierno de Burgos, que es que el delegado se va a votar, es la gente el que lo tiene que elegir. Si quienes están ahora y pueden continuar, lo hacen bien, igual se va a votar. ¿Qué gana más o menos actualmente un delegado? ¿Se tiene idea? Está en el presupuesto, así que sí se puede decir. El cargo que tienen los delegados de las localidades más grandes, que son las tres principales, por orden, Arroyo Dulce y Negrindariga, y hoy debe estar en 7500, 7600, comparado con el sueldo, con la dieta de un concejal, por la tarea que tienen, ganan bastante poco. Y con el tema del presupuesto, porque a veces dicen, no, porque vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero ¿y el cómo? Porque la realidad es que el cómo es importante también hacer, podemos hacer todos un montón, pero ¿dónde vamos a sacar la plata para hacer las cosas que supuestamente estaban acá? No, pero que es interesante la pregunta, porque algún candidato que promete mucho, y que hace 8 años está en el Consejo Oriolante, creo que nunca miró el presupuesto. Y creación de taza, creo que ya no nos quedan más tazas, porque hay que tener mucha creatividad. En vez de crear nuevas tazas, primero apuntemos a mejorar la recaudación. Y bueno, ya mencionando Arroyo Dulce, me preguntabas del presupuesto, o cómo se podía lograr más fondos para cada localidad, otra de las propuestas que tenemos, que era implementar los consorcios rurales, que los consorcios rurales lo hacés por localidades. Como tenés el de Rancagua, podrías tener en salto el de Arroyo Dulce. Y ahí no tendría el intendente, o el partido político, ya tanta flexibilidad en qué hacer con la red vial, porque cuando vas al consorcio, al consorcio le tenés que garantizar un porcentaje de la recaudación que lo puede utilizar solamente el consorcio. De nuevo, la importancia de tener fondos afectados, que bueno, al intendente le quitan la posibilidad de disponer los fondos de la red vial para otras cuestiones, pero como mensaje corto y breve, al final lo que yo quería decir era que hoy aparentemente estamos ante una disyuntiva, continuidad o cambio. nosotros estamos convencidos que la única, no sé, no la única, pero la opción más válida de cambio es la que representamos nosotros desde Progresistas, de la lista de Níder Intendente y Burgos Primer Concejal, que hay otros que dicen ahora hacer el cambio, pero que lo analice bien el vecino, el ciudadano de Arroyo Dulce, de todas las localidades o de la ciudad de Salto, porque esos que son el cambio pueden ser una caja de Pandora, lo botás, en este caso cambiando la frase y después no sabes lo que te sale. Te puede salir un ziolista, o un kirchnerista, o un matrimonio.